El querido Tommy Reynold, exclusiva, y sus T.T. Tendencias, Tommy. Gracias, chiquis. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta, viste que se hace mucho, en una época se lo, se lo, se le hacían la broma a Majul, ¿se acuerdan? Porque la pregunta de Majul, ¿cuál era? ¿Sos feliz? ¿Se acuerdan que hacía mucho tiempo esa pregunta? ¿Sos feliz? Mateico lo hacía también. Bueno, Mateico también lo hacía, bueno. Una flor, una flor. Ahí tenés. Bueno, ¿ustedes son felices o no son felices? Yo sí. Son felices, me gusta. Yo soy feliz, sí. Me da miedo cada pregunta. ¿Vos sos feliz? Tratamos. Bueno, remame la columna, remame la columna, te lo pido, por favor. Estamos haciendo cosas que nos gustan, que nos nutren, obviamente que nos generan... Sí, también ser feliz o la sensación de felicidad tiene que ver con valorar las cosas buenas que tenés. Total. Que son muchísimas. Uno no es feliz todo el tiempo, porque hay que destacar eso, hay momentitos de la vida en donde sí, en el mismo día uno puede ser feliz y después angustiarse o no estar tan feliz. Bueno, es parte de la vida. No voy a hablar de eso porque obviamente se lo dejamos a los psicólogos y a los especialistas. Pero sí quiero destacar un informe que ahora anda dando vueltas ahí en las redes, que es tendencia. A mí me encanta traer estos estudios porque generalmente después nos ayuda a replantearnos muchas veces las actitudes que tomamos en la vida. Y claro, cita, digamos, una edad en la que los seres humanos teóricamente somos más felices. O cuál es el... A ver, quiero expresarlo bien. ¿Cuál es el momento de la vida en donde los seres humanos somos más felices? A ver. ¿Y cuáles son los momentos en donde no lo somos tanto? Obviamente esto depende de cada ciudad, de cada país. No estamos hablando de Argentina, sino que estamos hablando a nivel global. Pero me parece interesante porque me parece que muchos de ustedes del otro lado se van a ver reflejados. Incluso nosotros nos vamos a ver reflejados con este estudio que se hizo en una universidad en los Estados Unidos, que se conoció en el día de ayer y que habla de una letra U. Digamos, ustedes imagínense una letra U. Claro, la U. ¿Cómo es la U? ¿Cómo hace la U? U. Arriba. Ahí está. U, gracias, chicos. Es arriba, arranca bien arriba. Digamos, arriba sería la felicidad, después baja. Ahí tiene una pendiente muy marcada hacia abajo. Y después vuelve a subir, porque así se constituye la letra U. Entonces, claro, esa letra U es una especie de dibujo de cómo sería la felicidad en los seres humanos. Es decir, en la niñez, y vuelvo a destacar, depende de cada uno. No es universal, no es generalizado, pero bueno, es el estudio que se conoció hace poco. Y habla de que al principio de la vida somos muy felices, yo creo que debe ser por la inocencia que tenemos, porque todavía no estamos adentrados en este mundo que muchas veces es caótico, que muchas veces es de crisis permanente, en donde no tenemos responsabilidades y obviamente somos mucho más inocentes, no tenemos que lidiar con problemas porque estamos sobreprotegidos con nuestros padres. Después, claro, a partir de los, según marca este estudio, reitero, a partir de los 22, 23 años empieza a descender. Que a mí me llamó la atención eso, porque uno dice, en la juventud uno cree que todo el mundo es feliz, ¿no? No, yo a los 14 era re infeliz, por ejemplo. ¿En serio? ¿Pobre? No me dejaban hacer nada, no me dejaban salir. Ahí te tiraban a la pileta así. Sí, pobre. No, pero, a ver, es buen punto, pero viste que, ¿qué añora el ser humano generalmente? Ser más péndex, porque la verdad que es eso, viste. Uno añora ser más jovial o tener, viste, muchas veces se hablaba, cuando yo tenía 20, qué feliz que era, salía, me divertía, iba a los boliches, si quería, salía con chico, chica, lo que fuese. Volver a los 17. O no, y mucha gente añora eso, o incluso el tema del colegio o la facultad, mucha gente piensa en que ese momento es el más feliz de su vida. Bueno, según este estudio, no ese es el mejor momento de la vida, sino que empieza a aparecer de nuevo a partir de los 55, 60 años. Y me parece súper interesante esto, porque muchas veces la sociedad, voy a hablar de la Argentina, porque en el mundo no es tan así, pero, viste, a medida que vas avanzando y que te vas volviendo un poquito más viejo, porque es la vida, básicamente, bueno, empieza como esa cosa de decir, ay, bueno, ya está, viste, o sea, ahora tenés que colgar los botines, te quedás en casita, sin salir, sin divertirte, ya está, dejaste tu etapa activa de la vida y ahora empezás a disfrutar de tu etapa pasiva, pero con lo mínimo, o sea, te quedás en casa, viendo tele, escuchando la radio y ya está. Y la verdad que no pasa eso, y eso está buenísimo. Obviamente está relacionado, según lo que marca este informe, este estudio, en que la proyección de vida hoy es mucho más amplia, también a lo que era hace, no sé, 30, 40 años. Hoy el promedio, básicamente, de expectativa de vida es de unos 83 años en el mundo. Hay países que son más, países que son menos, estoy diciendo lo que es el promedio. Y eso, la verdad, que llena de satisfacción y alegría a la gente que empieza como a desprenderse a los 60 años de sus tareas diarias y empieza a disfrutar más de la etapa de jubilación. Obviamente esto tiene muchísimo que ver con la vida de cada uno. Por ejemplo, yo recién fuera del aire le preguntaba a Sergio, ¿cuántos años tenías? 44. 44. Bueno, y sabés que hay una edad en donde también este estudio arroja cuál es la etapa de la vida en donde uno es menos feliz. Porque es interesante eso, destacarlo. No solamente marca esta U que les decía hace un ratito, en donde los puntos, digamos, de la infancia y después de los 60 son los más felices, sino que también esa curva que va hacia abajo, esa pendiente que va hacia abajo, marca su pico a los, teóricamente, 47 años. Que a mí también me extraña, porque digo, a los 47 años, uno todavía sigue siendo joven, si querés, lo seguís siendo, pero lo que voy es, mucha gente que añora la juventud, a los 47 años todavía seguís siendo joven, y teóricamente ya formalizaste una familia, estás seguramente en un trabajo, digamos, que te gusta, o por lo menos estás desarrollado en ese laburo, tenés un sustento económico que quizás a los 20 años no tenías. Entonces, la verdad que me llamó también la atención esta U que arroja el estudio, en donde cae muy, pero muy fuerte en los 47 años. Y que a partir de los 47 años empieza como a trepar de vuelta, ¿no? Es como el pico de ese, no quiero decir depresión, porque no es depresión la palabra, pero es como el pico de infelicidad sería a los 47 años. Obviamente debe haber muchísima gente que está del otro lado y escuchando, y dicen, no, nada que ver conmigo. Pero bueno, reitero, este es lo que dice este estudio ahí de los Estados Unidos. De hecho, lo que marca también son varios los puntos en donde la gente se siente más feliz. A ver, lo hablamos muchas veces esto, sobre todo fuera del aire también lo hablamos. Uno tiene que ver con la construcción de la familia. Aunque la gente muchas veces, no sé, Rolo, por ejemplo, que lo hablamos mil veces al aire. No te asustes que no tiene nada que ver con vos. Pero Rolo, por ejemplo, dice, yo soy feliz siendo solo. Bueno, hay gente que es feliz estando solo. Por supuesto. Exacto. Digamos, cuando se habla de la construcción de la familia, se va orientado hacia si uno logró en realidad el cometido que tenía con respecto a la familia. Hay familias que pueden ser monofamilias, ¿se entiende? Estar solo uno, muchas veces a la gente le convence, le gusta, y quiere tener ese estilo de vida por el resto de su vida. Bueno, eso habla también de la construcción de una familia. Cuando uno quiere estar solo y lo está, bueno, eso es una familia también. También habla sobre, desde ya, el nivel de experiencia marcado y conseguido en un trabajo. Eso es fundamental. El tema de lo que es la... A ver, el haber pasado, digamos, la etapa más activa de la vida con creces y poder haberse autorealizado. Es decir, haber llegado a tus ambiciones. No solamente laborales, sino también habla de, por ejemplo, María siempre dice, viajar. A ella le encanta viajar. Bueno, si pudiste hacerlo durante esos años de tu vida, bueno, vas a lograr la felicidad en un momento mucho más cercano, digamos. Esa U no va a ser tan pronunciada, sino que puede convertirse en algo menos poderoso, digamos. Así que, bueno, son algunas de las materias en donde este estudio está enfocado. Y quiero cerrar con esto, que me pareció interesante. Hoy me puse serio, pero bueno, me gustó el informe, perdónenme. Está bueno. Que dice, ¿cuáles son los 10 países más felices del mundo? Obviamente, no quiero decir obviamente, puede haber muchos argentinos que somos felices, gracias a Dios. Pero bueno, hay un ranking también que se elaboró en donde se muestran los países más felices del mundo. De este año 2024, y lo quería destacar. Están siempre los mismos, voy a ser honesto. Yo me acuerdo de, ¿te acordás? Federico, creo que era que hablaba de Suiza, ¿te acordás? La ministra de Seguridad en el gobierno de Alberto Fernández, que decía, no, acá nos aburrimos, que no somos Suiza. Vieron, los suizos aburren, así fue lo que dijo, porque no pasan las cosas que pasan acá en Argentina. Bueno, Suiza igual está en el puesto número 3, de los países más felices del mundo. En cabeza Finlandia, después está Dinamarca. Bueno, ahora está Israel, justamente en este momento tan complicado, pero está Israel en el puesto número 5. Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, Suiza, y cierra el podio Australia. No hay ningún país americano, fíjense. Tampoco casi europeo, hay muy pocos. O sea, hay europeos, pero digo, no los tradicionales, digamos. No vemos a España, Italia, a Inglaterra, Alemania. No los vemos tampoco en este puesto. ¿Italia no está? No, Italia no está dentro de los 10 países más felices. No vemos africanos tampoco. Están siempre como ubicados en el mismo lugar. De hecho, tampoco, a ver, estoy haciendo... ¿Es que los países asiáticos, claro. Y por eso, asiáticos, tampoco. Países donde hay mucho frío, ¿esos son felices? Sí, son más felices. Yo entiendo, y según lo que marca el estudio, que son varios puntos en donde se centran la medición de la felicidad. Pienso todo lo contrario. ¿A vos te gustan más los países cálidos? Para mí son los países donde hay mucho sol, donde hay joda, Brasil, toda la zona de... El Caribe. El Caribe. El Caribe. Está bien. Viven todo el tiempo de joda. Polinesia. Hawái. Bueno, pero para la gente labura. Uno vive de joda cuando va de vacaciones. Es verdad. En Brasil, o sea, vive de joda cuando te vas de vacaciones. Si estás laburando, no, no estás viviendo jodiendo. Hay lugares que no laburan nunca, toman cerveza y... ¿Dónde es eso que quiero conocer? Parte de Brasil, yo he visto gente que no labura nunca. Ah, sí, mirá vos. Bueno, la próxima vez que te llamen de esta universidad y en los Estados Unidos para tener tu testimonio, por favor. Los norteamericanos no saben que existe el resto del mundo. No, bueno, pará, Rulo, no me arruines tampoco. Es muy bueno el informe tuyo. Gracias. No, no es mío, es recogido justamente de... Es tuyo, entonces es... Está muy feo, bueno. No, es un sonso. Nada, termino con esto. Pero obviamente depende de cada persona, de cada país, desde ya. Pero bueno, este es el ranking que se dio a conocer hace un ratito. Sergio, vos que tenés 44, me dijiste que no conté. 44. Bueno, aprovechalo, porque ahora dentro de unos tres años se te viene tu pico de infelicidad. Sí, es así. Así que aprovechá la vida. Por suerte, estás con los encendidos ahora. Estoy con encendidos y estoy aprendiendo repostería. Cuando llegues a nuestra edad vas a ser feliz. No, estás mal. Nosotros tenemos que llegar a la de él todavía. Claro, y vamos a ser felices, infelices, felices, infelices. Nosotros todavía nos llevamos a los 44, por eso. ¿Cuánto? ¿25? ¿25 qué? ¿De carrera tenemos nosotros? 35, 35. 35, chau. No, Tommy tiene 34. Bueno, estamos ahí, somos casi contemporáneos con María.